Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Jiribilla, que publica. Feria Provincial del Libro en La Habana se dedica a Roberto Francisco Manzano Díaz, poeta, ensayista, editor, promotor cultural y profesor. Al 80 aniversario del natalicio de Luis Rogelio Noguera, Suishi, y a los 25 de la revista Extramuros. De las informaciones más importantes, destaca del 15, se realizará esta feria del 15 al 25 de febrero de 2024 en el Pabellón Cuba, Espacio de los Jóvenes en la Feria, de 10 de la mañana a 7 de la noche. El Pabellón Cuba tendrá como novedad una sala de lectura, sala infantil y un espacio para la descarga de libros digitales. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook del periódico Cubarte con la siguiente publicación. Aún estás a tiempo de optar por el premio de periodismo cultural Rubén Martínez Villena. Podrán participar jóvenes cubanos residentes en el país de hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la asociación Hermanos Saiz, que no hayan sido premiados en la edición anterior en la categoría en que concursan. Las obras se recepcionarán hasta el 15 de febrero de 2024. Y finalizamos nuestro recorrido en el sitio de noticias Cubasí, que publica. La compañía infantil La Colmenita, fundada y dirigida por Carlos Alberto Tim Cremata, la llegada de otro cumpleaños con nuevos éxitos, como la presentación de un libro sobre la historia de la agrupación. El volumen titulado La Colmenita a mi vida, del propio Cremata, narra a través de imágenes y textos en 107 páginas, una melífera vida entre abejitas laboriosas y las enseñanzas a varias generaciones de teatreros y actores en diversas manifestaciones. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.